Buenas amigos, ¿qué tal? Seguimos viendo un código por cada vídeo, en esta ocasión vamos a hablar de la caldera Bayan Ecotec Pro y, muy buena caldera, a mí me encanta, y en esta ocasión vamos a ver en este vídeo lo que tiene que ver con el código de avería o de anomalía LF32 ¿Qué está pasando? Bueno, ahí tenemos un fallo en el extractor, en el ventilador, vaya, de revoluciones por algún motivo no está girando bien, puede ser por suciedad, puede ser que ya esté fallando porque está deteriorado el mismo ventilador puede ser también, recordemos, las conexiones importantísimas, el cableado que llega, que no tenga ningún fallo el conector pequeñito que lleva, que no esté sulfatado, que haga buen contacto, no esté sucio diferentes sensores, sensor hall, que esté defectuoso, o el mismo cableado, lo que estamos diciendo incluso la placa electrónica, que no nos esté mandando correctamente señal bueno, pues todas estas cosas las comprobamos y solucionamos el problema ¡Chao!